¡Hola, naturales! Es muy color, ¿eh? ¿Qué variación tiene el pote? Vuestro. Bueno, nosotros es que tenemos un ingrediente secreto que... Vale, que jugáis con... Vale. Es que... Di que sí, es que... Es que eso realmente es lo que valida... Es que nosotros... El primero y el segundo y el segundo y el segundo y el segundo y el segundo. Porque lo habíamos que... Es que... Es que... Tato... Hola. Que te voy a poner en YouTube. Mira a ver si quieres ir por ahí. No hay falta ahí. Hola. ¿Vale? ¡No hay falta! ¡Vale! 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 Esto no se quemará esto, tío! ¡Vale! Vamos a ver cómo peleáis con el pote... A ver, a ver. No es fuerte, eh. Yo que yo hago que... Yo hago yo... Me coja el malo. No, con el debate. Yo hago que te maneja el malo. Venga, a ver. ¡Vamos! ¡Rotando! ¡Los parados, giliponas! Me vayas son que... ¿Qué está abajo? ¿Está bien? Ahí está. ¿Has visto? ¡Mola! ¿Qué es fácil? Pero es muy pronto para echarlo. Gracias por ver. Gracias.